¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Desde antes de que Mike Bahía le pidiera matrimonio a Gracie, se venía rumoreando de que la cantante podría estar en la dulce espera. Sin embargo, fue en una nueva entrevista donde los cantantes reaccionaron a dichos rumores y admitieron si es verdad que están en la espera de su primogénito. Por eso hoy te presentamos, Gracie y Mike Bahía reaccionan a los rumores de embarazo y revelan si son ciertos. En los últimos meses, Gracie ha estado protagonizando rumores de que estaría esperando a su primer bebé junto a Mike Bahía. Rumores que se intensificaron después de que el colombiano le pidiera matrimonio a la actriz. De hecho, mientras los intérpretes de amantes ofrecían una entrevista a Univision, no pudieron evitar ser cuestionados al respecto. Por lo que Gracie, al oír la pregunta, soltó una risita y expresó Diga la verdad, Mike. Tras esto, Mike aseguró que aún no llega la cigüeña, pero se insinuó que están intentando quedar embarazados. Diga la verdad. No, pues la verdad no sé. Yo no te he visto nada. Tenemos que seguir trabajando. Tenemos que seguir trabajando en eso. Yo estoy puesto. Reconoció Mike. Aunque fue Gracie quien reveló que al inicio de su relación, algo que los unía era el no querer tener hijos. Pero con el paso del tiempo, esa idea fue cambiando y se dieron cuenta que el formar una familia sí es algo que desean en su futuro. Ha sido muy lindo el tema de los hijos porque cuando nos conocimos, algo que teníamos en común era que ninguno de los dos quería tener hijos. Entonces decíamos no. Nunca va a ser un momento de choque porque él no quería y yo tampoco. Entonces era algo que teníamos en común. Pero pasan los años, te encuentras algo valioso, empiezas a enamorarte, la mentalidad cambia, los planes cambian y de repente pasaron los años y un día ya estábamos hablando de hijos. Relató Gracie. Por otro lado, cabe destacar que esta no es la primera vez que el intérprete de Más Fuerte habla de los rumores de embarazo. Oigan, ¿ustedes por qué andan diciendo por todas partes que yo estoy embarazada? ¿Qué tal que sean solo unos kilitos de más? Dijo en su momento Gracie. Así que parece ser que aún no hay una mini Gracie o un mini Mike en camino. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.